Durante su paso por el desafío, los participantes también tienen tiempo para revelar algunos aspectos importantes de su vida. Y Marian Gómez también fue una de las participantes que estuvo en el desafío contando un aspecto muy llamativo. Ella decidió confesarlo dentro de la producción y es que en una conversación reveló que tuvo una infancia muy peculiar, tanto que podrían decir que fue de película. Mientras hablaba con sus compañeros de Alfa, les contó que tiene dos familias, dos mamás y dos vidas, con las que tuvo que lidiar por varios años. La mamá de Marian la tuvo muy joven, por lo que no podía cuidarla y decidió dejarla con una pareja que no tenía hijos, pero que se convirtió en su familia. La deportista se volvió la hija de dos personas, tanto así que le dieron su apellido. Durante varios años, ella no supo nada sobre su mamá biológica y tenía claro quiénes eran su familia, pues la pareja decidió que no le contarían cómo había llegado a sus vidas. De un momento a otro, su mamá apareció en su vida y reclamó sus derechos. Debido a la orden de un juez, los padres de Marian tuvieron que entregarle a su madre biológica y ella le puso su apellido. Durante un tiempo vivieron juntas y aunque la joven intentó adaptarse de la mejor manera, finalmente volvió con quienes siempre consideró sus padres.